No me digas nada Solo vete No tengas piedad Ni lastima de mi Se que ya no me quieres Pero que te detiene Para no hacerme daño Por mis mejores años Es hora de irte Y lo entiendo Solo a tus maletas No lo pienses más No olvides nada Y llévatelo Porque lo que tú dejes Lo quemaré de cualquier modo Voy a sufrir Y todos los días Cuando encuentre la casa vacía Y huele al perfume Cuando me sonreías Y un saludo Y huele al perfume de tu almohada Que dejaba tu pelo Cuando te recostabas Voy a extrañar Voy a extrañar Todos tus besos Voy a extrañar Todo tu cuerpo Caricias que me hacías Caricias que me hacías Tu linda carita Cuando me sonreías Cuando me sonreías Cuando me sonreías No me digas nada Solo vete Solo vete ¡Gracias!